Música Soy acelerado y a veces un alfago Cuando son destino nunca me he arrancado Pero te fui un serio como un veneno Con una lumbaría Ando al tirante como un monedón Cuando un monedón le trajo un hombro Y me trajo en la tierra Y me trajo un veneno como el fiel de los ojos Música Esta de parranda el jefe Lo que debemos de quedar Recuerda la vez pasada Cuando se puso a tomar Te llevó una jovencita Para sentir este lugar Y acordé de cerrar un mar Lo que no conozco muy bien Sus vallas Es que a veces me dijo Ya que dice esta lucida Es señal que apareció Música La variedad viene mi cita, que estoy muy llorando Yo también acompañado, con la regla que usaré Nada le va a faltar la nuestra, porque no se amanece Nada le va a faltar la nuestra, porque no se amanece